Música Muchísimas gracias, para nosotros un honor tenerte Félix Sánchez con nosotros, una leyenda de lo que es el atletismo de la República Dominicana. Dos veces campeón mundial en carreras con vallas y dos veces campeón olímpico. ¿Cómo tú ves el deporte en la República Dominicana, la participación actualmente de los atletas dominicanos? Bueno, se están haciendo un esfuerzo grandísimo, porque el talento sí tenemos, el apoyo está ahí, se puede manejarlo mejor. En realidad, yo ahora, viniendo aquí, estoy dando cuenta que los atletas que tenemos son unos superhéroes, porque lo que ellos hacen, lo que ellos logran, a base de lo que ellos tienen, o sea, la vía olímpica, la comida que comen, alimentación, o sea, las instalaciones, o sea, que están haciendo un tremendo trabajo con los recursos que están utilizando. A nivel escolar, estamos viendo un momento que es nuevo, o sea, una nueva etapa, porque antes no existían esos eventos, están muy por separado los estudios y el deporte, lo están intentando ligarlo, espero que eso, los frutos de eso llegan, porque es muy importante entender que el deportista es un hobby, como quien dice, o sea, que no es una carrera profesional, la vida del deporte no es para tú retirarse a los 60 años, como lo demás, eso es una carrera cortísima, o sea, que siempre hay que tener un plan B, un plan C, y los estudios son vitales para eso. Ahora mismo están haciendo un juego escolar que lo veo interesante, pero a él le falta mucho, porque tener un juego escolar deberían tener una temporada escolar, no solamente una sola carrera, un campeonato, como quien dice, debería, o sea, cada institución escolar debe tener sus temporadas como una temporada normal, 10, 15 competencias anuales, que termina con los juegos escolares. En esta parte, tú nos explicas que deben haber como si fuera en los deportes normales, que hay ciclos. Exacto, y además, o sea, que cada deporte tiene su temporada, o sea, que ahora tenemos en diciembre en un juego escolar, que el atletismo no es su temporada, o sea, que tú estás exigiendo algo de atletas que no están en sus mejores condiciones, están muchos en su preparación todavía, o sea, que yo tengo dos atletas que ya corrieron, uno ganó y otro llegó segundo, el 100 y 400 masculino, y estamos en preparación todavía, corrieron bien, pero, o sea, se puede causar lesiones, y es más, o sea, que están corriendo por una escuela que su entrenador soy yo, o sea, no son atletas de los entrenadores de esa escuela, o sea, que eso es otro problema, o sea, que cada, como quien dice, monitore, debe estar contratado por esa escuela, y ahí se puede desarrollar mejor los atletas de esa escuela. ¿Tú piensas que dentro de las escuelas deberían hacerse con una infraestructura, un espacio físico, para, por ejemplo, en el caso del atletismo, debiera tener una pista de atletismo, o eso va, por ejemplo, con la provincia a la cual... No, puede ser de esa manera, porque es un poco complicado, mucho, o sea, y además en la capital, porque en la capital no tiene ese terreno, y, pero no, desde ahora para adelante, o sea, que el que construye o quiere construir una escuela debe tomar en cuenta las instalaciones adecuadas para jugar cualquier deporte, un multiuso, quizás una pista, no tiene ese... Gracias. 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 Gracias.